Ándel, pues enviamos el saludo por el palcombo a Mario, torresiones de la sierra. Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Me encontré una morenita como una flor alcorreta Estaba tan regga y linda que yo no la puedo olvidar Pero ella si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Estaba tan regga y linda que yo no la puedo olvidar Pero ella si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Estaba tan regga y linda que yo no la puedo olvidar Si ella me dice llorando, ay que mal voy a quedar Estaba tan regga y linda que yo no la puedo olvidar Si ella me dice llorando, ay que mal voy a quedar Hoy quedamos como no torrenciales en la sierra Que salgo Que salgo Gracias por ver el video.